Se lamentó que hayan sido dos mujeres quienes soltaron la información con supuestos estudios médicos. La gente que avienta la piedra y esconde la mano, a mi punto de vista, no tiene mucha credibilidad. No, nunca me he visto como una mujer madre de familia, si es a lo que te refieres. Que no vengan con un estudio, que puede llegar cualquiera y decir cualquier nombre. En su momento se dijo, Daniela Luján estuvo embarazada, pero nadie supo qué pasó con el bebé. La imagen de Daniela Luján siempre fue de la niña tierna e inocente. Daniela se dio a conocer en Luz Clarita, luego hizo otras telenovelas en las que siempre hizo de buena. Pero cuando llegó a la etapa de la adolescencia, su imagen dulce se vio manchada por un gran escándalo. Se decía que Luz Clarita no tenía la luz tan clarita. Y es que a través de medios de comunicación empezaron a decir que Daniela estaba embarazada. Salió una publicación en la que se dice que estuvo embarazada y luego que siempre no. Después, que siempre no. Al parecer, un exnovio de Daniela sacaría a la luz un episodio bastante polémico de la actriz y cantante. Supuestamente cuando Daniela tenía 14 años de edad, sostuvo un noviazgo con un joven llamado César Belmont. Ellos duraron 3 o 4 meses juntos. Sin embargo, su relación acabaría de manera abrupta. Cuando Daniela Luján supuestamente le confesó que estaba embarazada. A través de una entrevista, César Belmont dijo lo siguiente. Ella me dijo que no le bajaba desde hace dos meses. Fuimos al médico y después de realizarle algunos análisis, el embarazo se confirmó. La gente que avienta la piedra y esconde la mano, a mi punto de vista, no tiene mucha credibilidad. Medios de comunicación dieron a conocer que su exnovio había contado que ella sí estuvo embarazada, ya que él mismo dijo que la acompañó a hacerse esos exámenes. El chico dijo que al día siguiente fue a casa de la actriz para hablar sobre el tema con su familia, pero que sus padres no le permitieron entrar a ver a Daniela. A través de una entrevista, él dijo, Me recibió su mamá y me dijo, Dame los estudios del médico. Yo se los di. A los dos días intenté comunicarme con ella, pero todo cambió en ese momento. Al parecer, la madre de Daniela Luján le dijo algo que le heló la piel. Toda la gente que me conoce a mí y mis fans, yo ya les dije lo que yo tenía que decir. Ella supuestamente le dijo, No te preocupes, el problema que tenía Daniela ya no lo tiene, ya lo arregló, no pasa nada, todo está bien. Esta noticia siguió a Daniela por años y años. Ella negó absolutamente todo hasta el cansancio. Daniela decidió cerrar el tema y seguir con su vida. Muchas veces ha confesado que no quiere tener hijos, asegurando que no quiere esa responsabilidad y que no se siente capaz de ser mamá. Además de que tampoco tiene ese instinto maternal. Una decisión completa y totalmente respetable. Yo ya no tengo nada más que decir. Y si lo siguen repitiendo, pues es que es como decir exactamente lo mismo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Gracias.